Cada semana, el gobierno de El Salvador trabaja sin descanso por el bienestar de toda la población. Las cuadrillas de protección civil continúan con la limpieza en quebradas y ríos como parte de las jornadas de mitigación que se llevan a cabo en todo el territorio, a fin de prevenir emergencias en la época de lluvias. El Ministerio de Vivienda avanza en garantizar la certeza jurídica de los inmuebles para cada familia, entregando escrituras de propiedad, como en este caso a los habitantes de la comunidad del SEGA en Izalco Sonsonate. En el distrito de Apastepeque en San Vicente, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social lanzó el proyecto Juventudes con Éxito, con el que se busca impulsar el desarrollo integral de los jóvenes a través de capacitaciones técnicas, artísticas y tecnológicas. Representantes del Grupo Bimbo, junto con funcionarios del gobierno salvadoreño, colocaron la primera piedra que marca el inicio de la construcción de la nueva planta de producción de esta empresa transnacional, como una muestra del clima de seguridad y de la confianza que este gobierno genera en inversionistas extranjeros. Tras convertirse en el mejor escenario para competencias internacionales, El Salvador vuelve a ser el anfitrión del Torneo Sur City East Award Lombard Championship en la playa El Zunzal, donde una vez más se demuestra el trabajo de este gobierno por posicionar al país como un destino turístico favorito. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República